El gimnasio es el templo de los selfies. Con un espejo delante, hacerse un selfie es casi obligatorio. Algunos lo sumen para ligar, otros para demostrar sus progresos y otros no sabemos muy bien por qué. Todos estos selfies coleccionan likes, likes y más likes. Pero ahora estos likes pueden convertirse en premios. Y Fitness presenta Gym Selfie Fest, el festival que premia los mejores selfies en gimnasios. Es muy fácil participar. Elige una de estas cuatro categorías. Pura fibra, no puedo más, antes y después y look what the fuck. Sube tu selfie a Twitter o a Instagram con el hashtag Gym Selfie Fest y el hashtag de la categoría en la que quieres participar. Ahora solo te queda decirle a tus amigos que te voten y podrás ganar meses de gimnasio gratis en cualquiera de nuestros centros. Un crucero, una tablet y muchos regalos y fitness. Consulta las bases en nuestra web.